... Lucas Treccarici. En Sevilla. El tiro libre y el triunfo para la Argentina. Será de Buonanotte. Allí vendrá el tiro libre, jugado al poste izquierdo, Mulder. La orden va a Buonanotte. ¡Gol! ¡Gol! Argentina. Buonanotte. Se los advertí. Argentina 1, Holanda 0. Diego Buonanotte. Imposible para Mulder. ¡Qué bien direccionado el remate, Diego! Que redondea un campeonato. Viene en la curva de la pelota. Una barrera que se abre increíble lo que hizo el número 12. Han Mat. Se agachó y le dio la espalda a la pelota. Un concebible. Con el note que redondea un campeonato. A la altura de lo que...